Dime, señor mío, dime, ¿qué pasa en el mundo? Dime, solo contigo me entiendo y con los demás diciendo, me dicen que tú eres irreal, que yo debería usar la razón. Sé que tú me cuidas, yo lo siento y mi gente ya no siente más y tú me ayudas a vivir, tu presencia dice más que hablar solo por hablar y tú me ayudas a vivir. Tú me comprendes bien, lo que no logró mi gente. Dime, señor mío, dime, ¿qué es lo que nos pasa? Dime, ellos son los que no, no entienden y tú solo te comprendes. Dime, me dicen que tú eres irreal, que yo debería usar la razón. Dime, sé que tú me cuidas, yo lo siento y mi gente ya no siente más. Dime, tú me ayudas a vivir, tu presencia dice más que hablar solo por hablar. Dime, tú me ayudas a vivir. Dime, tú me ayudas a vivir, tú me comprendes bien, lo que no logró mi gente. Dime, tú me ayudas a vivir, tú me ayudas a ser feliz. Dime, tú me ayudas a sentirme bien. Dime, tú me ayudas a vivir. Dime, tú me ayudas a vivir. Dime, tú me ayudas a vivir.